¡Suscríbete! 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 ¡Gol! Valdívia Valdívia hace la finta, Valdívia da un toque de calidad, Valdívia segura, hace el paso para la izquierda ¡Qué bolón para Juninho! Valdívia es diferenciado ¡Qué espetáculo de paso de Valdívia! ¡Va la bola por dos, tres adversarios! ¡Aquí está Román! ¡Va Román! ¡Tres para hacer el gol! ¡Román! ¡Es de Valche! ¡Sí! ¡Cuatro contra cuatro! ¡La pelota va de derecha a izquierda hasta que llegue a los pies de Riquelme que... ¡Otra vez! ¡Vuelve! ¡Valdívia! ¡Envió para Leandro! ¡Tira do goleiro! ¡Valdívia! ¡Ese vio rolo! ¡Qué bola! ¡Bruneando! ¡Un gol! ¡Qué jogada maravillosa! ¡Valdívia! ¡Ese vio rolo! ¡Valdívia! 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 Valdivia falta del Dunga Pinto, pide en tarjeta de estado, Pinto juega Valdivia, Valdivia, Fierro, 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 Valdivia, estamos en el desarrollo de la décima fecha del fútbol profesional chileno, balón largo, Fierro y el cuarto, Fierro, gol, segundo el ex hombre de Wanderers tocó para Valdivia, que pase formidable, acá está Jerez, el centro, Mancilla, Si ustedes hartaron muy bien, acá en Tarcajón, se viene con Guilherme, ¡gu実lo pasa el Fútbol vab könnte! Es extraordinario, extraordinario Por eso que en el prelubio les decía en la introducción Que Valdivia bien físicamente para mí Aparece sobre la izquierda y la tira Maxi Riquelme, domina Román Y la tira Román, pilota de gol para Zaviola Defina que está, ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Gran pelota de Riquelme Valdivia, vamos Chile Valdivia Sube Paredes, está habilitado Paredes Paredes, se saca el portero Dileval González El centro, ¡Val, Val, 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 Val Muy buena jugada Todo el talento de Jorge Valdivia En la espada del Avaldo Riquelme, el que mete el balón Abri, ¡Gol de Patrick Laver! ¡Gol de Patrick Clemen y del público con el pase de Riquelme! Jiménez Valdivia Y si piensa el mago, acá está Valdivia El pase entre Lidia Mosellur Por dentro Sánchez ¡Sánchez, gol! Y un galvano para Valdivia Cuando ingresó el mago Simplifica las cosas Levanta la cabeza Lo ve a Mosellur Que crece Con habilitación profunda Llega Llan Hasta la línea de fondo Y se la da a Sánchez De cara al arco Mosellur 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 ¡Gracias!